No es video. Hola. Hola. Con Marisol Castro, con Don Rafael, con Betty Sánchez, con Betty Sánchez. ¿Quién es Betty Sánchez? Con Billy Rogas y su novio. ¿Y a dónde vienen? Betty Sánchez y su novia. ¿Y a dónde vienen? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere decirle al canal 46 del Gordo Urquiza? Un gran saludo a la gente, de los organizadores de la radio y un gran abrazo y un gran besote a las nenas por ahí. Ok, gracias. ¡Volten! ¡Volten! Ese Gordo Urquiza, aquí lo solicita. ¡Padre! ¿Qué tiene que decir para el canal 46? Aquí estamos en el mercadito de Los Ángeles. Estamos transmitiendo para China. Acuérdate que transmitimos de un vagón. Aquí, como no nos pagan mucho. Alonso, ya se encontró una ahí. Yo le dije que ya mi corazón estaba ocupado, o sea, ya se encontró una. ¿Qué tienes que decir para el canal 46 del Gordo Urquiza? Estamos transmitiendo para China. El corazón se está palpitando. Digan, ¡hello! ¡Heló! ¡Pero es chino! ¡Ah, no, no! ¡En coreano! ¡Añamos, Dios! ¡Amen! ¿Si estoy viendo esto? ¡Tú dale, tú dale!